Miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a otro capítulo de las video reseñas Si hemos estado un poco ausentes esta semana pero es porque aquí en Chile se están celebrando las fiestas patrias Y las fiestas patrias son mucho más grandes que el año nuevo Así que estamos de celebración pero aún así grabé este videito especial por el Batman Day Así que no se pierdan la siguiente edición de las video reseñas Como muchos saben todos los años se está celebrando el Batman Day y obviamente salen pequeñas cosas en conmemoración Creo que este año por lo menos en español la SC va a sacar un especial adelantando lo que es The Metal Y por otra parte OVNI Press va a sacar año 1 y también va a sacar el Golden Child o el hijo pródigo Ya también lo va a sacar Y bueno distintas editoriales en el mundo también están haciendo sus cosas para celebrar el Batman Day Pero bueno antes de contarles mi experiencia con Batman Porque de eso se trata un poco el video Ya no vamos a hablar del Batman Day Hoy es el Batman Day y se celebra todo el mundo No, les voy a contar un poco acerca de mi experiencia con Batman Cuál fue mi primera colección y dentro de toda la colección que tengo que no es tanta Ya pero les voy a contar las historias que me gustan de este personaje Pero primero que es el Batman Day El primer Batman Day de la historia fue el 23 de julio del año 2014 Cuando Batman cumplía 75 años de existencia De ahí en adelante todos los años se ha celebrado el Batman Day Claramente es un evento publicitario para obviamente recordar a todos los fanáticos Y de ese cómic saque sus réditos económicos para celebrar a este personaje Aún así todos los fanáticos celebran y agradecen que se haya creado este día El día de Batman Aún así a pesar de que el primer Batman Day como dijimos Fue el 23 de julio del año 2014 Todos los años el Batman Day es un día diferente En esta oportunidad tocó el 19 de septiembre Así que puede ser que el próximo año toque otro día Obviamente esto lo hacen para acomodarse según el calendario También lo hacen por acomodarse a ciertas fechas Por ejemplo el año pasado fue en conmemoración a los 80 años De el personaje y para esa oportunidad se sacó un Detective Comic 1000 Un especial de 80 aniversario Y así va cambiando según los distintos acontecimientos Que vayan ocurriendo durante los años Y como dije en esta oportunidad Tocó el 19 de septiembre del 2021 Donde se celebra el Batman Day ¿Cómo lo celebran ustedes o yo? Lo celebro obviamente recordando los grandes momentos Que tengo en mi infancia Y también en la actualidad con el personaje Una de las grandes cosas que tenía Batman En el tiempo que yo comencé a leer cómics Era su serie animada Lamentablemente no era muy regular Ya la cadena que transmitía en ese momento La serie animada de Batman Los capítulos había veces que se saltaban Otras veces que lo repetían Pero si había algo que salió en ese momento Que es precisamente los cómics de Batman La serie animada En este caso yo lo tengo por la editorial Perfil Que bueno hay que decirlo La calidad no era muy buena Incluso en ese tiempo cuando salían Pero aún así nos traían estas joyitas Que era precisamente como les decía Los cómics de Batman La serie animada Si tengo que decirlo Esta fue una de las primeras Si es que no La primera colección de Batman Que tuve Y hay que decirlo Era bastante entretenida Claro ahí por ejemplo No sé si se nota en la cámara Pero la impresión No era muy muy buena Pero más allá de eso Se agradece estas cosas Que tuvimos en la infancia Respecto a la serie animada de Batman Que pudo salir de la pantalla chica Hay que decirlo que en ese momento También estaba la serie animada De los X-Men Y también sacó un cómics Pero la principal diferencia De los cómics Es que los cómics De los X-Men La serie animada En un comienzo Eran los mismos capítulos Que se transmitían en televisión Hecho cómics Aquí no La serie animada O por lo menos Los cómics de la serie animada De Batman Eran todas historias 100% originales Y no repetían Ningún capítulo De la serie animada De Batman Batman ha pasado por Muchos periodos O ha pasado por Muchas transformaciones Como personaje Y en su desarrollo En algún momento Lo tuvimos como un personaje Cómico Debido a Adam West Él no tiene la culpa Pero se produjo Esa serie Que era algo más cómico Relajado Después pasó un tiempo Más oscuro También pasó un tiempo Detectivesco Y ahora prácticamente Es un ser Ultra cósmico Hiper mega poderoso Porque no lo sé No me gusta mucho Su Batman A mí me gusta más El Batman detectivesco Que pude descubrir Acá en esta historia Que se llama Batman año 3 La premisa Es muy simple Anthony Zuko Va a salir de la cárcel Quién es Anthony Zuko El asesino De los padres De Dick Grayson Pero No va a salir así Porque sí Ya Él cumplió su condena Pero No solamente va a ser eso Sino que va a tratar De controlar A toda la mafia Que hay en Ciudad Gótica Con un libro Que él tiene O una especie De diario de vida Donde tiene Todos los secretos Números telefónicos Y todos aquellos Acontecimientos O hechos Que hicieron Los distintos Gángster De Ciudad Gótica ¿Qué pasa ahí? Que justo cuando Anthony Zuko Sale de la cárcel Lo asesina Y ahí Toda la mafia De Ciudad Gótica Está desesperada Por encontrar Ese diario De Anthony Zuko Porque Quien tenga El diario De Anthony Zuko Va a poder Controlar a toda La mafia Que hay en Ciudad Gótica ¿Quién se tiene Que interponer a eso? Obviamente El detective Batman Y su primer Robin Nightwing Hay que decirlo Que Batman En este tiempo Estaba muy traumado Porque justo Había muerto Jason Todd Ya en una muerte En la familia Cuando fue asesinado Por el Joker Ya esto es una historia Detectivesca O una historia Policial Hay que decirlo Muy muy buena Donde no hay Super villanos De hecho no aparecen Tampoco hay mención De alguno de los grandes Villanos de Batman Es simplemente Batman siendo detective Tratando también De superar ese trauma De la pérdida De Jason Todd Y de Grayson Ahí tratando de lidiar También con los fantasmas Del pasado Por Anthony Zuko Que Asesinó a su familia Y tratando también De ayudar a Batman Que salga Que pueda salir De ese hoyo En el cual se haya metido Y si esto Es una historia Detectivesca Una historia policial Muy muy buena Que creo que es La senda Que debería seguir El personaje Ahora prácticamente Es un ser cósmico Que puede O influye En el multiverso Más encima También hay un multiverso oscuro Esas cosas Dejémoslas para Superman Ya Que es mucho más fantástico Y esa era la gracia De Batman También Cuando crearon El personaje Que sea la contrapartida De Superman Si Superman Tiene superpoderes Ya Batman No los tiene Si Superman Ocupa sus puños Batman Tiene que ocupar El cerebro Creo que Esa es la mejor versión De el personaje Pero lamentablemente Estamos con otra versión Bueno No lamentablemente Sino que Bien para la industria Para que sea Un personaje conocido Y que esté ahí Y que se sigan vendiendo cómics A mi en general Yo prefiero El Batman más detectivesco Como les mencioné acá En esta historia Batman año 3 Si tengo que mencionar Grandes historias Que me gustaron Es esta Villanos enamorados Como dice Grandes historias de Batman También publicado Por la editorial Perfil Si las historias Que más me gustan De este personaje Son las historias antiguas 80 comienzo de los 90 Y esta historia En particular Como dije Se llama Villanos enamorados En realidad Es un número doble Trae dos números Pero me gusta Mucho más El primero Que tiene como protagonista A Clayface Ya uno de los tantos Clayface que han habido Que pasa en esa historia Escrita por el mismísimo Alan Moore Si esta es una de las Grandes historias Que ha escrito Alan Moore En cuanto a Batman Se refiere Pero que ha estado Muy oculta Y como que No ha sido Tan tan popular Como debería ser Miren los trazos Miren esas viñetas Realmente espectaculares De que trata Este villano Clayface Está enamorado De una chica Llamada Elena El está obsesionado No es enamoramiento Sino que está Obsesionado Con este personaje Con esta mujer Llamada Elena Que es una modelo Ya Y obviamente Como modelo De repente Tiene que posar En bikini En ropa interior Hay muchos hombres Que están alrededor De ella Entonces Clayface Ha pasado una serie De películas Tiene una serie De pensamientos Que dice Chuta Me está engañando No me está engañando Estos hombres La están acosando O realmente están Trabajando con ella Donde está Selena Donde te puedo encontrar Para protegerte Ahí así va Desarrollándose La historia Hasta que ocurre Un asesinato Precisamente Clayface Está tan obsesionado Con que no se acerquen A Elena Que mata A un guardia De seguridad Pero cuando aparece Batman en escena Descubrimos que Elena En realidad Es un maniquí Si así es Clayface Está obsesionado Estaba enamorado De un maniquí Y se obsesiona De tal manera Que le da vida Sus propios pensamientos Le dan vida A este maniquí Y cuando se enfrenta Batman con Clayface Vaya Ahí aparece Elena Ya Como maniquí Es curioso Porque ella A pesar de que Clayface Siempre cree Que está vida Ella siempre En las viñetas Las muestran Como un maniquí O sea Nunca deja de ser Un maniquí Y eso es interesante También en la historia Como la mente retorcida De los villanos Pueden crear Ciertas realidades Que afectan Obviamente A todos los que están Alrededor Una muy buena historia Genial historia Escrita por Alan Moore Y si de una de las historias De ellas En cuanto a trazos Se refiere Me tengo que referir A esta Destructor Ya insisto Estoy mostrando Muchas historias antiguas Del personaje Pero es que en realidad Me encantan Estas historias más clásicas De Batman Lo encuentro mucho mejores Insisto que La actualidad Que tiene la gracia De Destructor Esta historia Perdón creo que me equivoqué De cómic Aquí está Que gracia tiene Destructor Que aquí Se implantó O se quiso mostrar A los comiqueros Crear esos edificios Que en la segunda parte De Destructor Tuvo tres partes Trae bocetos De ciudad gótica En blanco y negro Ya que estos bocetos No solamente sirvieron Para darle identidad A la ciudad Sino que sirvieron También para retratarla En películas Y que la gente Más o menos Se haga una idea De cómo es la ciudad Este edificio Imagínense La época que tiene Este cómics Este edificio Es clásico Sale prácticamente En todos los cómics De Batman Inmediatamente les digo Cuando fue escrita Esta historia En febrero del 92 Ya Como dije También Esto sirvió Para retratar La ciudad gótica De las películas Miren Ahí tenemos Otra Lámina Y aquí tenemos La estación de policía De ciudad gótica En realidad Estos trazos Están muy muy geniales De hecho Las Fueron Hechas Por Anton Fruits Diseñador De producción Galardonado Por un Oscar Por el film De Batman O sea El mismísimo Creador De la ciudad Gótica De la película Batman De 1989 Creó estas láminas Para los cómics Ya la primera Lámina La silueta De la ciudad Desde el oeste Al otro lado Del río Gotham La lámina 2 Calle McFarlane Del distrito financiero Lámina 3 Vista desde el este Desde la cima Del edificio Wayne Lámina 4 El paseo de la calle 46 Orientada al sur Hacia el paso Garden Y la lámina 5 Los viejos cuarteles De policía De ciudad gótica Así que vamos Con las láminas Nuevamente Esa es la 1 Ya La 2 La 3 La 4 Y la 5 Realmente Espectacular Como le dan vida También a la ciudad gótica Y como ciudad gótica Gracias a esto Se transforma En un personaje más No deja de ser Solamente un lugar Sino que pasa A transformarse Ya en un personaje Bueno amigos Y esas fue Las grandes cosas Que tengo No solamente Bueno Tengo muchas más cosas En la biblioteca Pero si quería destacar algo Que era esto Ya un poco De mi pasado Con Batman E historias que me siguen Encantando Hasta el día De hoy ¿Cuál es tu historia Favorita de Batman? ¿Cuál es el tesoro guardado? Relacionado con Batman No solamente cómics Puede ser algún juguete Algún merchandising O lo que sea ¿Cuál es tu historia secreta Favorita O esa joyita Que tienes De Batman? Déjalo todo aquí Abajo En los comentarios Si te gustó este video Un like Si no te gustó Un dislike También es bienvenido Que no hay ningún problema Los nuevos Pueden suscribirse aquí A mi canal De todo un poco Con cómics Para ver más videos así Y obviamente Les dejo una lista De reproducción De Batman Ahora si Sin nada más que decir Me despido Soy Jopek Y nos encontramos En otra edición De las video reseñas